Ante el anuncio de movilizaciones y paro cívico en Santa Cruz por el tema censo, el alcalde del departamento, Johnny Fernández, manifestó su rechazo a estas medidas de presión, indicando que son un perjuicio para los cruceños. Asimismo, el MAS se pronunció y dijo que quienes convocan a las mismas son una minoría oligárquica que busca imponerse al pueblo cruceño. Sabemos muy bien de que ya una minoría oligárquica que en este momento está generando esta convulsión y no puede ser que con estas medidas estemos queriendo quitar el pan del día de aquellos hermanos y hermanas que viven del día. Los alcaldes o alcaldesas de Santa Cruz, que son más de 55 gobiernos municipales, están rechazando las instituciones como los transportistas, los gremialistas, entre otros sectores, que no corresponde llevar el paro con ese pretexto político de censo.